La curiosidad mató al ratón, ratón Y cuando yo quise entrar me fui content, content La curiosidad mató al ratón, ratón Y cuando yo quise entrar me fui content, content La Cueve los indios A esta tripa le cago una vaina, pero una vaina, vaina La Cueve los indios Yo le doy, le doy, se la pasó y otro le sigue dando La Cueve los indios Hay que hacer La Cueve los indios La Cueve los indios La curiosidad mató al ratón, ratón Y cuando yo quise entrar me fui content, content La curiosidad mató al ratón, ratón Y cuando yo quise entrar me fui Que, que, que La Cueve los indios 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 Gracias por ver el video.